Estamos en Capital y vamos a hablar justamente con Karina Vicario, que es Subsecretaria de Atención y Cercanía de esta Municipalidad, porque se viene una feria más que interesante. Justamente el día sábado es así, muy buenos días, gracias por recibirnos. Sí, hola, buenos días. Sí, es este sábado, 15 de octubre, de las 10 a las 14 horas, en la Plaza Chile, la que está ubicada el 25 de mayo, entre Necochea, Gutiérrez y Perú. Vamos a hacer la feria de la ciudad, que se llama, ahí en esa plaza. Bien, ¿qué va a tener esta feria? ¿Con qué se van a encontrar los mendocinos cuando vayan y concurran a la misma? Sí, la feria de la ciudad es un multiespacio, donde lo que nosotros pretendemos es ofrecerle a los vecinos un lugar donde puedan suceder distintas cosas, como sucede en la ciudad. Van a haber emprendedores, van a haber artistas, van a haber show, va a estar en una zona de pet friendly. ¿Artesanos va a tener el lugar? Claro, son todos los emprendedores de nuestra área de emprendimiento, pero lo interesante que tiene esta feria es que decimos que es la feria de la ciudad porque es una feria de cercanía, donde nosotros nos relacionamos con, digamos, elegimos el lugar y nos relacionamos con todos los vecinos. Entonces, por ejemplo, en esta plaza hemos invitado a muchos vecinos, comerciantes y vecinos de ahí de la zona de la plaza y, por ejemplo, va a estar, está el centro odontológico de la OSEP, van a hacer una prevención bucal y asesoramiento, van a haber comerciantes que también se van a sumar, van a haber cafeterías. Entonces, ¿qué es lo que el espíritu de la feria es el encuentro entre los vecinos y crear esa red de participación, de encuentro, de usar el espacio público como un espacio de todos y, bueno, y de volver a encontrarnos un poco en los lugares que tenemos comunes. Muy bien. Es la primera vez que se realiza en la Plaza Chile, ¿no? Es la primera vez en la Plaza Chile. Hemos realizado otra, bueno, antes de la pandemia, no, después de la pandemia, en la Plaza Yrigoyen, que también, bueno, fue con los vecinos de la cuarta. Perfecto. Entonces, hacemos de nuevo la invitación para todos los mendocinos que están observando en casa, que tienen una actividad importante para el día sábado. Sí, sí. Entonces, están todos invitados a participar, a traer su mate, a disfrutar de este espacio. La Plaza Chile está preciosa, como todas las plazas de la ciudad, pero esta particularmente, así que el sábado, 15 de octubre, ahí no me quiero olvidar de que octubre es octubre rosa y es una fecha significativa para las mujeres y para generar un espacio de conciencia. Entonces, va a haber, entre otras zonas, va a haber una zona especial que va a haber asesoramiento, concientización, muchas organizaciones, muchas asociaciones y gente comprometida con la salud. Bien, Karina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenos días. Bueno, hasta allí la palabra de Karina Vicario, sí, que es la subsecretaria de Atención y Cercanía de Capital con esta feria que se viene, Feria de la Ciudad. Entonces, para el día sábado están todos convocados. Sin duda va a ser una feria que va a tener mucho para ofrecer y linda para visitar en familia. Gracias, Pablo, muy amable, muy genial.